Uno se siente como tan en familia cuando está en una charla o en cualquier actividad que hace ya niña. Bueno, primeramente creo que estoy aquí por la voluntad de Dios, porque tuve la oportunidad de entrar en unos meses más atrás y no se pudo porque no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y este es el momento. Y decidí entrar a Yanira Tim porque la sigo desde hace mucho tiempo. Fui a su seminario allá en New York y siempre me apasionó la forma en que ella lleva su negocio, la forma en que proyecta y en que uno se siente como tan en familia cuando está en una charla o en cualquier actividad que hace Yanira. Entonces, esa fue una de las razones. La segunda porque quiero crecer en mi carrera, quiero darle un mejor estilo de vida a mi familia y quiero ser parte de que muchas familias logren lo que todos los latinos queremos, que es tener nuestra propia casa. Entonces, esa es la razón. Y de Yanira la trajo. ¡Bien!